Mi gente hermosa, el día de hoy tenemos un video muy especial porque es el primero del año y lo verdad es que nos hemos surtido de una manera increíble ahorita lo van a ver en el video, hemos comprado varios lotes desde diciembre hasta el día de hoy y vamos a empezar con este primero que... hay una historia chistosa con este paquetaxo de mercado libre que ahorita se las voy a contar vamos a empezar abriéndolos en una pequeña abertura a veces están precariamente cerrados y a veces están sumamente sillados como dijeron yo creo que no queremos que lo abran, esto tiene que ser un paquete del fin del mundo y eso está chido por una parte, pero por otra si es medio enfadoso ay wey, casi me cuento vean por ejemplo ahorita si le estoy batallando, no es mentira, si le estoy batallando y si conocen el canal ya varias veces he peleado contra paquetes y se cayó el tripié miren si ya ves lo que está en este paquete trae cosas, ah que pasados de Gaber esta etiqueta está muy pasada de Gaber aquí había otra, aquí había otra etiqueta esto, esto si es pasado de Gaber, ¿por qué? porque al momento de tu querer retirar esta etiqueta va a quedar un pegamento sumamente pegostioso que aparte de que daña el empaque, yo la verdad no soy de tener empaques de hecho acá traigo como que todo esto es madre y si dan cuenta no tengo casi nada con empaques sin embargo una persona que si quiera tener las cosas con empaque esto es una patada esto es lo mejor del paquete es un suco edición tamarindo del 2014 edición coleccionista esto va en la vitrina acá con las figuras más raras no, vaya, de hecho esta es la cosa más premium que viene en este paquete vaya, lo más caro no sé qué, ahorita les voy a preguntar y ahorita les voy a decir por qué viene un suco acá viene un armado de la vintage collection y a ver, vamos a verlo creo que está visco eh, güey, pasa el crico sí, de hecho estas figuras están viscas estoy consiguiendo una de Black Series a ver qué tal está y voy a hacer una comparación pero bueno, está bien lo conseguí en $369 pesos en Mercado Libre creo que ya es el último que queda de hecho, de este pequeño Mandalorian The Child el Grogu el compita Grogu ya era el último que quedaba porque cuando volví a revisar la publicación ya era el último estas no son todas vaya, tenemos más cosas que hemos comprado de hecho bien, vamos a ir vamos a poner estos acá esta edición es lo que es lo más importante y vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ir con la siguiente tenemos este Clone Trooper de Ahsoka que lo acabo de conseguir de hecho hace poquito lo conseguí hace como dos horas que fui ahorita al centro me bailó en $500 pesos creo que es un precio bastante aceptable ya que estas figuras pues están en ese precio vaya pero pues bueno no no hace mal tener un Clone de Ahsoka de hecho quiero el Dark Maul nada más para que le corte la mano vaya si vieron Clone Wars van a saber de qué hablo vamos a ir por las otras tres no, son dos figuras y un set con este pues vaya con este hype que ha habido alrededor del Mandaloriano por la serie me conseguí este Mandalorian grafito ya lo tenía pero lo tuve que vender por pues vaya la crisis económica chavos uno tiene que comer y más cuando es coleccionista entonces este este lo acabo de recomprar me gusta bastante la paleta de colores que tiene todo lo que trae en el set pero esto no es lo chido que compramos vaya vamos a ver a continuación de hecho están acá arriba vean acabamos con el siguiente que esta si es una joyita sumamente cotizada que todos sabrán como se pelearon los señores de 40 años por querer acaparar todos y jubilar si vaya señores de decir me quiero jubilar con un mandaloriano beskar quiero venderlo en mil baros pues este lo conseguí en 750 esta sería la otra figura y ya tenemos la última que es este set que vaya no voy a enseñar mucho porque acá están mis datos pero pues que pasas de gaber vaya señores me lo enviaron así literalmente yo salí a recogerlo bien desmañanado a las 7 de la mañana el repartidor también desmañanado y me dice el brother aquí tienes tu sello está bien está todo golpeado la caja está sellado así pero no se me hace la forma óptima para poder entregar las cosas igual está un poquito vencido este sello de hecho si el agua se siente hundido igual está todo bien pero no se me hace como que lo más chido para entregar estas son siguen las compras de este momento hay un lote que compré que no sé si lo agregue este video pero si es así lo verán de igual manera me voy despidiendo esto ha sido todo por esta ocasión mis amigos espero les haya gustado lo que compré en este mes de enero del 2021 y si quieren una review de este brother y de los otros pues ahí déjenmelo en los comentarios así que eso ha sido todo por mi parte y hasta la próxima que tal mi gente bonita de youtube el día de hoy estamos en un video muy especial porque normalmente les traigo un unboxing sin embargo el día de hoy he comprado un lote y de hecho normalmente compro lotes a personas de mi ciudad sin embargo nunca lo documento en video porque pues creo que es como más bonito ver como abro las cajitas aunque creo que ahora si si estaría chido por ejemplo compré este Grunt Goblin que está acá que vaya se le están cayendo todas las espinas pero pues creo que ya es como de común compré esta Banshee que tenemos acá este Wright y aquí un chorro de figuras de hecho allí están desmarañadas y bien acá vamos a vaciar las figuras que hay son bastantes de hecho bien ahí se pueden ver las figuras que hay y todavía hay bastantes más ven hay este Elites hay Brutes hay Spartans hay Barricasa hay un Cesar Fume y compré también una torreta un Hawk y lo que a mí más me sorprendió este lote este es el Locust que compré porque los Locust son vehículos que ya no son tan comunes de encontrar ya son bastante raritos entonces es como algo bastante sorprendente volverlo a encontrar y es como uff infancia entonces es una joyita todo lo que venía en este lote hay personajes buenos como Yulundama este élite esta Jun hay bastantes héroes están los élites de la serie El Anillo es normal es bastante curioso porque todos pensarían que sería más común encontrar a los marines que los élites pero no se encuentran más los élites entonces esto es lo que venía en el lote chavos así que solo se los quise mostrar rápido y pues bueno eso es todo por el video chavos que les haya gustado eso